Sol mar lucica, el lastro d'argento, Placida l'onda, prospero el vento. Sol mar lucica, el lastro d'argento, Placida l'onda, prospero el vento. Venite la llave, parqueta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Venite la llave, parqueta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Venite la llave, parqueta mia, Santa Lucia. Venite la llave, parqueta mia,